Música Conduzco un auto del 94 Gasto mas en gaso que en mis aparatos Me deslizo en la pista, parezco un escato Siempre a media noche, vuelan por el cuarto Siempre preparado para cuando quieran La policia me busca, pero ya no me encuentran Porque ellos saben que me la pelan Tengo un par de perras, latas para la guerra Sin ánimos de nada, verme haciendo un desmadre Voy a ser alguien grande, se lo promete a mi padre Baja de altas en la escuela de la calle, no soy un cobarde Pero critica a los míos y enseguida te parto la madre No es agresividad, es cuantidad, es calidad, es humildad Es hacerle el amor al rap, es hacer lo que me gusta Con los míos, disfruto de esta perra vida, pero ya no sonrío Hoy la inspiración, llego al tope de eficacia Me verás con las mismas barbas, pero más elegancia No es mi porte, pero hago que se comporte en perra Ya no la ven porque si no se morderá la lengua Tan ácido y tan tóxico mi estilo, kilo Que este rap de mierda pesa más de cien kilos Si no me equivoco, mis letras si tienen filo Esos raperos son de ground, no eran más que niños cuinos La vida se consume lenta, en mi cara apunto una escopeta Si disparo se mancha mi libreta Y se crea esta canción ahora La vida se consume lenta, en mi cara apunto una escopeta Si disparo se mancha mi libreta Y se crea esta canción ahora Mi nombre, lo verás por las bardas que tú pasas S-T-R-A-C-K, el perro que te caza Soy como un avión kamikaze, voy volando Por toda la ciudad tan ebrio, yo voy deambulando Sin esperar nada de nadie, eso se vuelve un problema La gente solo finge, la gente tira mierda Quien brindale confianza, eso se vuelve un dilema Ellos sueltan tus secretos como si fuera una flema Mi sombra se perdió hace tiempo Con este amargo alcohol, sufrimiento Las calles y sus bardas sirven de consuelo Y yo sigo de idiota mordiendo el mismo anzuelo Soy el rey del pueblo, vivo en una parodia Soy el rey del pueblo, vivo en una paranoia Soy el rey del pueblo, yo mismo me tengo fobia La pasta no me llena, mi vida es de historia Acostado en un sillón, en un cuarto oscuro Sobre mi una puta, brinca como canguro Necesito cianuro, ha sido en mi sistema No encuentro felicidad más grande que escribir un tema Ya me verás, acelerando a fondo No me importa la vida, le tiro al pez más gordo En bajadas y en subidas, yo siempre miro al frente Moriré siendo ran, no me importa que hable la gente La vida se consume lenta En mi cara apunto una escopeta Si disparo se mancha mi libreta Y se crea esta canción ahora La vida se consume lenta En mi cara apunto una escopeta Si disparo se mancha mi libreta Y se crea esta canción ahora En mi cara apunto una escopeta En mi cara apunto una escopeta En mi cara apunto una escopeta